Muy buenos días comunidad brinauta, soy Thais Aguilar, productora y conductora de este programa Contravía que emitimos todos los lunes a las 11 de la mañana por esta fanpage Voces por Media Calle. Hoy quiero dar un saludo muy especial por el 31 de octubre, Día de la Mascarada Nacional. Así que la mayoría de las personas que han fundado esta multiplataforma son de Heredia y precisamente en Heredia, en Barba de Heredia, se hace una gran festividad, una gran celebración con el Día de la Mascarada. Así que pues espero que lo hayan disfrutado mucho este fin de semana, que hoy también tengan una conmemoración, una celebración bonita, divertida, sin excesos, en fin, recordando también pues a nuestros seres queridos, puesto que esta celebración se junta o forma parte del Día de los Santos Difuntos. Bueno, y hoy tengo un programa, una invitada muy especial, es una colega, pero antes de contarles quién es, yo pues quería preguntarles quiénes habían o si han escuchado hablar del sapo dorado de Monteverde. Desde hace muchas décadas se hablaba o se ha hablado de que hay una ranita pequeña dorada que vive o vivía en las montañas, en las montañas profundas de Monteverde, que es un bosque nuboso. Y muchas personas hace muchos años dejaron verlas, pero que desde hace mucho tiempo no se le volvió a observar la ranita. Y entonces prácticamente se ha convertido en una leyenda, o en un mito urbano, o más que urbano, montañés, diría yo. Y pues sobre ese tema y sobre lo que significa la posible desaparición de este sapito o esta rana dorada, escribió un cuento, un cuento infantil, la periodista escritora y escritora Catiana Murillo, que recientemente lo presentó de manera pública hace como un par de semanas en el Centro Cultural Español, en el Farolito. Y además coincide la salida de este cuento con los 50 años del Centro Científico Tropical, de la Reserva Monteverde, de la Reserva de Bosque Nuboso Monteverde. Y así que pues Catiana aprovechó ese aniversario para sacar su libro, del cual nos va a hablar en unos momentitos. Catiana, para contarles rápidamente quién es, ella es periodista, escritora y columnista, especializada en temas de sostenibilidad, turismo ecológico y cambio climático. Tal vez algunas personas de ustedes la habrán leído porque ella publica cada cierto tiempo en la columna de Tinta Fresca de la Revista Dominical de la Nación. También es la coordinadora de la Red de Comunicación en Cambio Climático para Costa Rica, perdón, para América Latina, que se denomina Latin Clima, y es asociada al Centro Científico Tropical, ella también. Así que además de hablar del libro, vamos a hablar un poco de medio ambiente, de cambio climático y de periodismo. Bienvenida. Hay un gusto, Thais. Muchísimas gracias por la invitación. Ha sido un placer, un placer tenerte aquí con nosotras y nosotros en esta multiplataforma para que nos conteste tu libro. No sé si lo tenemos por ahí, bueno, ahora puedo buscarlo y lo compartimos, este, el PDF, aunque no estoy segura si se pueda mostrar. Pero bueno, contanos, ¿cómo fue que surgió este libro? Bueno, y el título del libro también. Bueno, Thais, en realidad yo diría que se tomó muchísimos años porque ha sido uno de esos procesos de la vida. Yo, desde que recuerdo, tenía nueve años y tenía un cuadernito donde yo escribía cuentos para niñas y para niñas. Es decir, siendo yo una niña, yo ya escribía cuentos. Y incluso tengo ese cuadernito, lo tengo muy bien guardado. Esos son los cosas que he hecho. Hace ya bastantes, algunas décadas, obviamente. Y eran cuentos que tenían una moraleja, ¿verdad? Siempre se trataba de tener un final, algo que tuviera sentido. Y bueno, tuvo que pasar un proceso de varios años y décadas para que me especializara en estos temas de cambio climático, de sostenibilidad. Y llegó el momento de escribir el cuento. Lo que pasa es que no fue un momento, como cualquiera hubiera pensado, de inspiración total y de relajamiento y que qué lindo, ahora sí me voy a sentar a escribir. No. Fue exactamente cuando estalló la pandemia. Realmente, en ese momento, cuando todas y todos estábamos con esa incertidumbre de qué va a pasar, no sabemos qué es lo que está sucediendo. Y yo me sentía atrapada, encerrada. Venía de viaje, de pronto no podía volver a salir. Eso que sentíamos, ¿verdad? Claro, claro. Entonces digo, ok, era la Semana Santa del 2020 y dije, no, lo que voy a hacer para relajarme y olvidarme un poco de lo que está pasando es entrarme a escribir. Y así salió el cuento. Fue como, surgió como si toda la vida hubiera existido. Fue una cosa muy impresionante en ese sentido, sí. Pero era un tema que ya lo habías pensado, ¿cómo fue eso? Bueno, yo la reserva la conozco desde hace muchos años y había unos, un par de años atrás de escribir ese cuento. Había estado en la reserva escribiendo sobre el Quetzal, un poco lo que estaba sucediendo ya con el cambio climático en la reserva. Y me fui, qué sé yo, un fin de semana largo con un guía de la reserva que me explicó, me enseñó todo. Entonces empecé como, era como una inmersión en todo ese mundo natural. Además para constatar lo que estaba realmente sucediendo, ¿verdad? Con el cambio climático. Y ya yo tenía todos esos datos. Además tenía fotos de todas las especies que vimos. Y realmente era como que todo el material estaba ahí y en ese momento dije, no, tengo que sentarme a escribir un cuento sobre eso. Para contar eso. Porque ya había escrito un artículo, ¿verdad? A manera de crónica periodística de lo que estaba pasando. Pero dije, no, esto tiene que ser diferente y tenemos que llegarle también a un público distinto. ¿Verdad? Que en este caso, sí, el público infantil que no siempre se toma en cuenta. Y ellos saben, están conscientes cada vez más de lo que está sucediendo y realmente van para arriba. Son los próximos tomadores y tomadoras de decisión y hay que pensar en ellos y en ellos. Los que les estamos heredando todo este lío. Bueno, exactamente, exacto. Esperemos que la ventana de oportunidad de lo que todavía podemos hacer no se les cierre sobre todo a ellos. Que es la generación que está más consciente y que pueda hacer mucho más. Y no se pone con muchas cosas para poderlo hacer, pero necesitan ese tiempo también para hacerlo. Por supuesto. Entonces, lo escribiste entonces en plena pandemia y veo que también quedó un poco, bueno, que además hay que hacerlo con los textos. Hay que dejarlo reposar, limpiarse un poco la cabeza de lo que acaba de escribir y luego volver a revisar. Me imagino que existe ese proceso. Sí, claro, fue un proceso porque, bueno, pasó la pandemia, incluso yo lo que, lo primero que hice, le mandé el texto a la escritora Ana Cristina Rossi y le dije a Ana Cristina, a ver si esto tiene potencial. Me dijo que sí, que claro, que tenía todo el potencial y además era un tema atinente. Y entonces como que tomó impulso el asunto y se lo presenté que eso también es muy importante porque si bien es un cuento para, verá, un cuento infantil, tiene una base científica y eso es muy importante. Claro, claro. Entonces, no solo, digamos, fue, verá, esa revisión, tuvo esa revisión literaria, sino también científica. Entonces, Alan Bounds, que es el científico residente de la, de la Reserva Biológica Bosque en los Bosques de Monteverde, también lo vio, lo revisó y toda la pandemia tuvimos el tiempo para procesarlo, ¿verdad? Porque para mí era muy importante que incluso tiene unas ilustraciones que obviamente son, ¿verá? Son como de, para público infantil, pero aún así, por ejemplo, el colibri mosca es así. Tiene ese pico y tiene esos colores y el quetzal también, eso para mí era básico y era muy importante transmitir. Ah, no, por supuesto. Claro. Y pocas veces se asume, ¿verdad? Que la comunicación científica también tiene que llegarles a los, a los más pequeños, en las más pequeñas. Y de manera correcta, sin inventarla, ni ponerle colores que no son, ni formas que no son. Exactamente. Ni decirles otros nombres, ¿verdad? Claro. Incluso los nombres que ya tienen son lindos, a mí me encantan, ¿verdad? Eso de ya. Tarántula de patas anaranjadas, el colibri mosca, que es el colibri más pequeño que existe en la reserva, ¿verdad? Sí, sí, que es muy lindo, ¿verdad? Muy lindo, sí, 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 exacto. Sí. Sí. Y entonces, este, y luego para buscar quién hizo las ilustraciones, cómo fue ese proceso literario, ¿verdad? Que es de edición, prácticamente. Y que la mayoría de las personas no lo conocen. Sí, sí, bueno, fue toda una coordinación, la editorial con la que sacamos el libro es Club de Libros, y me puse en contacto con la editorial, y obviamente ellos me recomendaron, bueno, en este caso específico, una ilustradora, Uli Herrera, que es espectacular, realmente le dio vida. No pude haberlo pensado mejor en las ilustraciones que ella hizo, y sobre todo la paciencia que me tuvo, ¿verdad? Con todo ese proceso, porque, porque como decía, sí, la ciencia aquí era muy importante, el Centro Científico Tropical, ¿verdad? En eso se destaca, ¿verdad? Muy riguros en ese sentido, y yo quería realmente también aportar un libro infantil que tuviera esa rigurosidad, igual. Entonces, coordinamos también con las personas del Programa de Educación Ambiental de la Reserva, de los colaboradores y colaboradoras de la Reserva en general, que nos ayudaron muchísimo para hacer esa revisión, también porque el libro es bilingüe, el cuento también se puede leer en español y en inglés en el mismo libro. Y una cosa es hacer una traducción literal, y otra cosa es realmente buscar las especies, cómo se dicen exactamente en cada idioma. Y eso también era importante, obviamente, ¿verdad? A la hora de comunicarlo, tomando en cuenta que estamos hablando de diferentes audiencias, digamos, una audiencia infantil, pero también culturalmente diversa. Era también otro de los retos que presentaba esto, ¿verdad? Claro, yo de hecho, el libro, el ejemplar que vos me pasaste, se lo mandé también a una amiga mía de escuela, de colegio, que es, ella vive en Estados Unidos, ella es especialista, tiene un doctorado en cambio climático, en realidad es bióloga, formada en la Universidad de Costa Rica, y su doctorado es el análisis de las ranas para, como una forma de medir el impacto del cambio climático, ¿verdad? Entonces, ahora más, ahora más, más adelante nos vas a explicar esa relación, pero, este, ella vive en Estados Unidos, le impresionó mucho y, y me dijo, pues, que quiere también repartir, por decirlo así, el libro, entre sus amistades, con hijos e hijas, porque además, porque está en inglés, obviamente, y eso es muy importante. Perfecto, sí, la idea de este libro, precisamente, es que se difunda lo más que se pueda, obviamente, significa muchísimo para el público nacional, porque el sapo dorado era de Costa Rica, pero también a nivel global, es, es, marca un hito, porque ha sido una de las, de las, básicamente, la primera especie que se extinguió, debido al cambio climático, y resultó que era de Costa Rica, era una especie bellísima, con ese color anaranjado, ¿verdad?, que se veía en grupos, y hace 30 años desapareció, hace ya mucho tiempo, pero está como en la mente de las personas todavía, esa, esa idea del sapo dorado, en Monteverde está muy presente, realmente es todo un ícono, ¿verdad?, un, muy representativo de la zona, lo que ahora sería Quetzal, ¿verdad?, por ejemplo. Claro, entonces, efectivamente, era una especie muy querida en esa región. Exactamente. ¿Has conocido en tus visitas a Monteverde, alguien que lo haya visto, no sé, si hay un ejemplar que se haya podido disecar, algo así? No, el sapo, los últimos avistamientos se dieron como en los 90, a principios, muy a principios de los 90, y sí, desafortunadamente, y a ver, no solamente eso está pasando con el sapo dorado, fue la primera víctima, sino que también está sucediendo con otras especies de anfibios, porque como respiran por la piel, obviamente son muy susceptibles a los cambios climáticos, y al parecer lo que sucedió con el sapo dorado es que fue víctima de un hongo, claro, entonces, un hongo que los mató, pero el hongo a su vez fue causa de todos estos cambios que se están produciendo. Claro, que tiene que ver con ese, porque, a ver, este anfibio estaba en esa zona, porque es una zona fría y húmeda, ¿verdad? Exactamente, exacto. Que yo creo que también ahí tenemos un poco que instruir a nuestro público en Nauta sobre cómo es que funciona esto, ¿verdad? Porque tenemos muchos microclimas en el país. Sí, eso es una maravilla de Costa Rica, claro, definitivamente. Y estamos hablando del bosque nuboso, un bosque nuboso que por el cambio climático se está poco a poco convirtiendo en lluvioso, es decir, los bancos de niebla que son característicos de ese tipo de bosque y esa gran, esa alta humedad, está transformándose, está cambiando constantemente. Y esto lo que significa es que las especies que ya no tienen con el calentamiento global donde emigrar. Desguardarse del calor, por decirlo así. Exacto, por decirlo así, ya no tienen dónde seguir, es el piso, digamos, es más bien el tope. El techo. Es el techo, más bien, sí, es el techo que tienen porque ya no más, entonces más bien son especies, las que están en tierras bajas como el tucán picoerios, por ejemplo, que empieza a subir y empieza a interactuar con esas especies, con las que antes no interactuaba y se dan una serie de encuentros que no son los más positivos. Los ideales. Exacto, porque de pronto hay especies que no se han adaptado a tener la presencia de otras, que pueden ser incluso representar una amenaza porque vienen otras especies que comen, qué sé yo, en el caso del quetzal, por ejemplo, que se coman los huevos del quetzal y el quetzal no sabe que esas especies se pueden comer los huevos. Y hay actitudes, es decir, hay toda una cadena, ¿verdad? Ya sabemos, una cadena de vida, de cómo funcionan las cosas y no hay suficiente tiempo para adaptarse. Y eso es lo que pasa con las especies, que son las primeras, las víctimas del cambio climático por esa razón, que no se pueden adaptar tan rápidamente a los cambios, que antes, ¿verdad? Los cambios siempre han sido de muchísimos siglos, millones, miles de años. O sea, por lo menos un poco más negros. Los grandes. Pero claro, este calentamiento global que es provocado por la acción humana, está sucediendo en décadas, en pocos años. Y lo que se decía que iba a suceder a finales de siglo, por ejemplo, esos escenarios de cambio climático, están sucediendo mucho antes, lo estamos viendo ahora, al cabo de pocas décadas. Y eso es muy alarmante. Los mismos científicos constantemente están, ¿verdad? Alertando sobre eso y por eso la urgencia de actuar, de hacer algo al respecto, ¿verdad? Porque también, a ver, no todo es culpa del cambio climático tampoco, ¿verdad? Eso también hay que tomarlo en cuenta. Existen ya procesos de degradación, ¿verdad? De alteración en los ecosistemas, prácticas insostenibles, de uso del suelo, de ese tipo de cosas. Eso también por la invasión humana a estas zonas, digamos, resguardadas. Porque esta reserva es una reserva privada, ¿verdad? Sí, es una reserva privada que está protegida. Y bueno, también pasa lo otro, que no, bueno, el concepto, por ejemplo, de corredores biológicos, que no es solo tener un pedazo de tierra ahí, porque hay especies que necesitan moverse. Y con los cambios en el clima, pues obviamente se altera todo y es con mucha más razón, es importante que estén las especies que tengan esa conexión con otras áreas, ¿verdad? Con otros parches de bosque en diferentes zonas. Claro. Pero sí, se hace muy difícil en las partes altas porque, como decías, es el techo, ¿verdad? El techo de donde ya más allá ya no pueden emigrar para buscar una temperatura que se adapte, ¿verdad? A las formas de vida que ellos tienen, que estas especies tienen. Catiana, ¿y únicamente en esa zona de Punta Arenas es que hay bosque nuboso o hay algunos otros bosques nubosos en otras partes del país? Hay otros bosques nubosos también. Incluso hay páramo, ¿verdad? Por ejemplo, en el mismo Cerro de la Muerte, el volcán Irasú, que es un destino muy visitado, tiene, por ejemplo, páramo también. Estoy hablando ya de ecosistemas de altura. Esa es la maravilla de Costa Rica, ¿verdad? Pero, bueno, no escapamos a todo lo que está pasando a nivel global y eso es lo que tenemos que tomar en cuenta cada vez más. Por supuesto. Entonces, el sapo dorado ya de por sí también era porque era una especie pequeñita, ¿verdad? Como también contaste en el libro que la rana lequín, que es esta que es de color rojo con negro, también se está viendo afectada, está desapareciendo. Y son animalitos muy pequeñitos. Yo recuerdo haber visto ranitas de esas, creo que en la orilla del Pacuare, hace muchos años, más de 85 años. Sí, bueno, el caso sí de los anfibios es eso es lo que sucede, ¿verdad? Que son muy susceptibles por eso de que respiran por la piel. Cualquier cosa que suceda en el ambiente, ¿verdad? Sí, los atrapan directamente, los afecta directamente. Y obviamente, ¿verdad? De nuevo, el concepto este de que no estamos hablando de una especie que existía como que estaba sola, sino todo lo que implica la cadena, ¿verdad? Claro, el ecosistema. El equilibrio exacto de cómo se va alterando todo eso con los cambios que están sucediendo, ¿verdad? Que de pronto hay días de que llueve muchísimo, hay deslaves, hay derrumbes, otros días en donde no llueve, está muy seco y, ¿verdad? Y el bosque nuboso se caracterizaba por tener esa lluviecita, ¿verdad? Constante. Y eso está cambiando. Entonces, hay unas alteraciones enormes a nivel, bueno, los animales que somos los que vemos en movimiento y, ¿verdad? Es como muy fácil identificarlos, pero las plantas también sufren, obviamente, ¿verdad? Todos estos cambios y toda la cadena que implica, ¿verdad? Esa relación entre las especies. Claro. Entonces, en última instancia, tu libro en realidad es una crónica periodística volcada como un libro infantil. Digamos que existía, eso es interesante porque significa que el mismo material puede servir para diferentes audiencias tratándolo de diferente forma. Claro. Y ya tenía como, ¿verdad? Esa base científica, las especies que quería sacar a relucir. Querías destacar. Sí, exactamente, porque hay unas que pueden ser más sexys que otras, ¿verdad? De pronto, que se echó el puma, sí, ahí está un puma y el puma siempre llama la atención. Pero hay insectos, por ejemplo, ¿verdad? Que son también parte de ese mundo y que también hay que rescatarlos. Entonces, claro, todos tienen, salen los personajes en el cuento porque Tatiana, que es una niña que va a la reserva porque le pidió a su papá que la llevara para su cumpleaños número 10 y se le aparece el colibri mosca y le dice que lo acompaña al bosque porque para descubrir qué es lo que está pasando, algo le está pasando al bosque y están preocupados porque hay especies que pueden estar en peligro, como el quetzal. Entonces, lo que tratan es de buscar al sapo dorado, que es el que tiene la respuesta, de qué es lo que le está pasando al bosque y cómo actuar. Y entonces, en ese trayecto pasan una serie de aventuras y conocen a diferentes personajes y eso fue muy interesante, ponerles una personalidad a cada, ahí sí, a cada especie, ¿verdad? Sí, a cada times. La señora tarántula, ¿verdad? O la pava, que era un poco, ¿verdad? Ruidosa y se movía de acá para allá. Son un poco torpes. Exacto. Y bueno, y el mismo colibri, ¿verdad? Que como los colibris que están constantemente en movimiento, entonces es esa forma de ser, ¿verdad? Claro, es esa pequeña descripción. Que podrían tener para poderlo describir y atrapar, en ese caso, al público infantil. Claro. Y entonces, bueno, la idea también era que el cuento dijera de qué forma debemos actuar, ¿verdad? Para evitar esos efectos más grandes del cambio climático, para poder realmente generar un impacto, pero en lenguaje infantil, de nuevo, y que no sonara como un sermón, ¿verdad? Ni una cosa como muy construida, sino que, ¿verdad? Fluyera naturalmente en la historia. Exactamente. Claro, claro. Y atrapara, porque además es una historia que, como decía, tiene aventuras, tiene un clímax ahí, ¿verdad? Pasan una serie de cosas inusitadas de repente, ¿verdad? Hasta dar con el sapo dorado y lo que el sapo dorado tiene que decir, ¿verdad? Exactamente. Sí, porque entonces el sapo dorado definitivamente desapareció. Sí, sí, sí. Es una especie extinta. Sí, exactamente. De las primeras víctimas del cambio climático. Y eso es algo que cobra mucha importancia y obviamente hay que tomarlo en cuenta. Ahora, un tema importante desde el punto de vista también de comunicación del cambio climático es como una especie tan atractiva como el sapo dorado puede ser el punto de partida para también capturar mala atención, sobre todo de esas audiencias que no conocen tanto sobre el tema, ¿verdad? Porque es muy fácil a nivel, en este mundo de cambio climático, y es lo que a mí me pasa mucho, estamos los que estamos y las que estamos trabajando en el tema conectados y conectadas entre nosotras siempre, ¿verdad? Sí. Pero, a ver, ¿cómo llegamos a esas audiencias que realmente saben que algo está pasando, sienten que algo está pasando, pero todavía no tienen esa respuesta y menos la idea de qué tienen que hacer, ¿verdad? Para mí ese es el gran reto que tenemos y por eso es que este cuento también es muy importante, para mí es muy importante porque fue llegarle finalmente a una audiencia tan diferente, ¿verdad? Sí. Como son los niños y las niñas y por ahí es que podemos empezar a generar cambios importantes. Y estamos hablando además de un país como Costa Rica, con toda la imagen internacional que tiene, ¿verdad? Lo que ha hecho, ¿verdad? A nivel de conservación, los desafíos grandes que tiene, obviamente, ¿verdad? Es un proceso constante, pero también es una forma de ser reconocida en este aspecto, en esta lucha. Y una zona como Monteverde que también es tan especial, ¿verdad? Sí, y muy conocida también a nivel global. Muy conocida a nivel global y sobre todo el modelo de turismo sostenible que representa, ¿verdad? De cómo partir de una reserva, que, ¿verdad? Cómo se maneja la reserva y lo que protege. Se han creado estos negocios que también siguen esa tónica, ¿verdad? Sí. Estos negocios turísticos alrededor de la reserva en donde realmente una región recibe todos esos beneficios multiplicados. Claro. De eso. Y manejados de una forma también sostenible. Exactamente. Y se ve cómo, en un caso así de concreto, este, cómo conservar también es ganar. Cómo es también ese equilibrio, ¿verdad? Que cuando hablamos de sostenibilidad no es solo ambiental, obviamente, sino social y económica. Claro. Por eso es también tan importante que saliera en el 50 aniversario la reserva. Sí, 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 exactamente. Esa fue otra cosa, que el libro quedó ahí en baño María, como digo yo, ¿verdad? De cómo estabas hablando. Tiene que ser. Como tiene que ser. Y llega el momento, ¿verdad? Llega el tiempo para eso, ya recuperándonos un poco de esta pandemia. Y eso no fue planeado realmente, eso de que fuera para el aniversario coincidió con que ya existía el fondo este, que se rescató después de recuperarse un poco, ¿verdad? Con todo esto de la pandemia, un fondo especial que hay para proyectos de los asociados, y yo soy asociada del Centro Científico Tropical, y me dieron como la bandera de salida para poder sacar el cuento, y justamente coincidió en el año, desde el 2022, cuando cumple 50 años la reserva, pero también 60 años, el Centro Científico Tropical. Es una de las organizaciones científicas icónicas del país, ¿verdad? Con mayor trayectoria, realmente con su peso, y eso también fue lindo, porque de nuevo, ¿verdad? No estamos llegándoles al público tradicional, científico, ¿verdad? O de algún tipo, de los que ya saben sobre el tema y quieren especializarse más o saber un poco más, sino también a los niños, ¿verdad? Y las niñas que están apenas empezando a descubrir qué es lo que está sucediendo, y entonces yo siempre digo que este cuento, ¿verdad? Nació en pandemia, igual que mi sobrino Andrés, y eso fue muy lindo, sí, porque mi sobrino Andrés tiene poco más de un año y unos meses, sí. Y eso para mí fue muy lindo, porque son la prueba de que cosas buenas también sucedieron en pandemia, o sea, fue complicada la pandemia y todo, pero hay que buscar eso también, cómo darle la vuelta, ¿verdad? Y ver de qué forma aprovechar toda esa experiencia y esta lección que ha significado la pandemia para realmente encontrar lo positivo y surgir por ahí, ¿verdad? Definitivamente. Totalmente de acuerdo. Y otra cosa que te iba a preguntar, se me acaba de olvidar, era con respecto, ah, ya me recuerdo. ¿Hiciste alguna revisión de si había algún otro libro o escrito o texto lúdico que rescatara la presencia del sapo dorado? ¿O sería tú el primer cuento infantil que trata el tema? Yo creo que es el primero, realmente no hice una investigación, era como lo que estaba destinado a hacer, ¿verdad? Sí, sí. Pero sí, como suele pasar, suelen pasar muchas cosas en Costa Rica, esto fue como algo diferente, ¿verdad? Como algo único y llamado a, sí, a hacer una cosa. A que fuera. Exactamente, al final. A que fuera. Como que estaba destinado a hacer definitivamente, sí. Sí. Entonces, ¿dónde el Club de Libros lo imprimió, verdad? Me imagino. ¿Dónde pueden encontrar las personas que estén interesadas? Bueno, esa es otra cosa importante también con respecto al libro. El libro lo que busca es recaudar fondos para el programa de educación ambiental de la Reserva, para que siga creciendo ese programa, no solo en la Reserva, sino a nivel nacional, y también para poder seguir desarrollando actividades que hacemos en la red de comunicación sobre cambio climático en América Latina, Latin Clima. Capacitamos a diferentes audiencias, sobre todo periodistas, en los temas de cambio climático, y también generamos información, difundimos información. Entonces, con esa idea, el libro físico, en este momento, se puede obtener en el Centro Científico Tropical, que está en San Pedro, ¿verdad? Se puede escribir al correo, un correo de comunicaciones, que ahora lo puedo incluir acá también. Y también existe la posibilidad de tener la versión digital, una versión muy bien hecha, ¿verdad? De nuevo, por Julia Herrera, que no solo fue la ilustradora, sino también la diseñadora, y logró resolver todo lo que significaba sacarlo en inglés y en español, y en físico y en digital, realmente. Es un reto interesante. Ah, bueno, y entonces a nivel digital, sí, se puede adquirir mediante una donación en la página web del Centro Científico Tropical, y viene de una vez el libro en español y en inglés. Sí, porque la edición está en los dos idiomas directamente. Exactamente. La parte física, de un lado se abre en español, si se la da vuelta, se ve el lado inglés, y tiene su propia portada, y obviamente se llega a la mitad del libro en donde ya cambia. Pero está, entonces las ilustraciones son más, el libro es un poco más grueso, pero incluso también funciona perfectamente para efectos de educación y manejo de idiomas, ¿verdad? Porque como es exactamente el mismo cuento que está en inglés y en español, también funciona para eso de practicar y leer en español, en inglés, y todo lo... ¿A qué correo pueden escribir las personas para obtenerlo? Si es comunicación, un momentito, exactamente, es comunicación... Centro Científico Tropical, si es comunicación... Centro Científico Tropical. Ajá. Perfecto. Y también me habías pasado el, el, la dirección. Exactamente, de la página donde se puede descargar. Exactamente, sí. Ok. O mediante una donación. Mediante una donación, sí. Incluso existe la posibilidad de donar lo que, hay varias opciones ahí en la página, desde, desde dos dólares en adelante, lo que se quiera. Y sabiendo que, que eso, verdad, como mencioné, va para el programa de educación ambiental y, y también para, para apoyar los esfuerzos de difusión y comunicación de, sobre cambio climático. Es un fundraising, entonces, una, una forma de. Es una forma exactamente, pero obviamente con, con el libro, con lo que implica, sí, tener el libro. Y que además es la forma también de, de que pueda ser adquirido por personas que no están en Costa Rica y, ¿verdad? En el exterior. Y eso también es, es parte de lo, de lo importante difundir todo esto. Claro. Porque, bueno, otra, otra, otra cosa interesante es que, siendo Costa Rica, el libro está escrito, eh, utilizando el voz, ¿verdad? Así es como habla Tatiana, la, la. Sí. Sí. El personaje principal. Eh, entonces, es una forma también de, cultural, ¿verdad? De, de cómo es que, que nos comunicamos aquí y, bueno, así puede ser leído. En inglés, obviamente, es algo, ya diferente. Es, está. Claro, 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 claro. Es un poco más neutro en ese sentido. Sí, sí. Sí, exactamente. Bueno, Catiana, y vos tenés muchos años, bueno, antes de pasar otra pregunta, obviamente, esa, esa, Tatiana es, sos vos de una otra manera, de niña. Sí, sí, es, bueno, eso es una cosa curiosa. Es como decir un alter ego que me tengo. Sí. Porque, eh, a mí me pusieron Catiana, que es un hombre que me gusta, porque realmente es muy, es diferente. Sí. Mira, pocas personas se llaman Catiana. Y recuerdo que siempre, toda la vida, a todo el mundo, tengo que estar corrigiendo para decirle, no, 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 no es Tatiana, es Catiana. Y una vez llegó mi papá y me dijo, después de tanto tiempo y de estar en eso, y me dice mi papá, eh, la verdad es que debimos de haberte puesto Tatiana. Tatiana. Ok. Bueno. Ya para qué. Ya para qué, ¿verdad? Sí. Pero de nuevo, me gusta mucho el Tatiana y eso, ¿verdad? Es el nombre muy diferente. Pero entonces dije, bueno, entonces la niña se va a llamar Tatiana, porque viene siendo como un alter ego. Claro. Y una niña que, que varias personas me han dicho cuando han leído el cuento que, me dices, ¿qué sos vos? Sí. Seguro. Pues sí, probablemente, porque yo era una niña que, muy activa, muy, tal vez fantasiosa en ese sentido, leía muchísimo, me metía en mundos y personajes. Claro. Y, y por ahí funcionó. Además de que es, este, este, yo siento que sí, que es el, el tipo de niña empoderada también, que eso para mí era importante. Claro. El tipo de niña empoderada que, que se atreve a todo. Que toma acción. Que toma acción, que comprende, que está dispuesta también a entender qué es lo que está sucediendo, ¿verdad? Sí. En el entorno, en su mundo, y, y no quedarse como, ¿verdad? Que también incluso se aplique. Claro. Y se aplique, claro, y se aplique incluso de, de descubrir todo lo que está pasando, pero no se queda ahí tampoco, sino que, ¿verdad? Es decir, no llora, no se sienta a llorar, sencillamente sigue para adelante y, y busca una solución, encuentra, en este caso, el sapo dorado es el ser sabio que tiene la respuesta, y entonces empieza a captar qué es lo que hay que hacer y qué, sobre todo, qué es lo que va a hacer de, desde que sale de la, de la reserva ya, de, que, que completa la aventura, porque ya sale, no, no solamente entendiendo qué sucede, sino con una misión, y eso es lo más importante, al final, ¿verdad? Sí. Y es una misión, claro, no, y otra cosa es que no es una misión individual, ¿verdad? No estamos hablando del héroe que viene a salvar a la humanidad por sí solo, no. Es una misión que implica el hecho de estar en contacto, de entender el mundo natural, ¿verdad? Los seres humanos, estar en contacto, establecer alianzas, empujar lo que se necesita empujar, ser proactiva, etcétera, ¿verdad? Es una, es una, es una misión colectiva. Es una misión colectiva. Exactamente, que eso es muy importante porque solas y solos no vamos a llegar muy lejos, sino realmente haciendo las cosas en conjunto. Exactamente, exactamente. Este, no, el cuento está muy lindo, me encantó, se lee muy rápido, bueno, para los grandes, ¿verdad? Sí, sí, claro, sí, sí, es rápido para leer. Pero, y los dibujos están muy lindos también, muy, en fin, se puede pensar en muchas otras cosas alrededor de, que después te contaré mis ideas de mercadeo alrededor del libro. Claro, claro. Sí, bueno, de hecho está, ya hay unos separadores de libros que se pueden hacer y, sí, estamos ya visualizando que sería interesante llegar a hacer un corto, ¿verdad? Infantil, obviamente, animado. Sí, póster, hacer una, bueno, hacer una obra de teatro también. Sí, eso también, es exactamente, porque está toda la trama, ¿verdad? Es cuestión de tener los personajes. Y una cosa también muy, muy linda, que tampoco fue planeada, porque esto es así, ¿verdad? Como que salen las cosas. O fluyó. Es que justamente hay una artesana de Monteverde que hace peluches y los vende en la tienda de la reserva. Eso, son peluches como diferentes, porque incluso hay serpientes como parte de los peluches, que es parte del asunto de mitificar esas especies que también son importantes y son clave, ¿verdad? Sí, peluches, tiene tarántulas, entonces. Bueno, tarántulas no me recuerdo haber visto, pero a mí me encantaría la tarántula. Porque la tarántulita, sí, por los colores que tiene, creo que valdría la tarántula. Claro, porque es de patas anaranjadas, sí. Claro, y me imagino que también tiene el... Ah, eso te iba a preguntar, el sapo. Sí, sí, está el sapo, entonces, con el color ese tan llamativo, tipo anaranjado, y quedó perfecto para acompañar el libro también con un producto que además significa mucho, porque eso es lo que mencionaba, ¿verdad?, el modelo este de turismo que se desarrolló en Monteverde y lo que significa Muerte Verde, que también es un turismo local, donde hay emprendedores de la zona, que son de la zona, y ofrecen, ¿verdad?, diferentes cosas. La creatividad hunda, es impresionante todo lo que hay, y eso es un ejemplo también de lo que se puede, ¿verdad?, de lo que se puede hacer alrededor de un concepto como este. Bueno, hay otro producto que sin querer ya estaba ahí, que era el sapo dorado en peluche. Claro, claro. Entonces, termina siendo... Exactamente. Y entonces es un ejemplo, de nuevo, de lo que se puede hacer, ¿verdad?, que resulta agradable e interesante para dar a conocer un tema tan complicado además como es el cambio climático, porque esa es la otra cosa, que no es fácil decir que es el cambio climático. Y de nuevo, sigo yo desde el punto de vista de comunicadora y sobre todo el cambio climático. Si hay algo complejo es este tema, y sobre todo porque la jerga a nivel técnico que se utiliza es terriblemente complicada y nada atractiva. Entonces, por ejemplo, cuando los países pueden perfectamente hablar de planes climáticos, los que tienen que presentar ante la Convención de Cambio Climático, ¿verdad?, en el marco del Acuerdo de París. Pero les llaman, les dicen, los llaman con siglas, por ejemplo. Les dicen las NDCs, que son las Contribuciones Nacionalmente Determinadas. ¿Eso qué significa? ¿Qué refleja? Es decir, ¿qué transmite? Nada. Sí. Hay que explicarlo y entonces es todo un reto. Y las siglas están en inglés. También están en inglés, exactamente, sí. Esa es otra cosa, que se utilizan siglas en inglés, pero bueno, en español o en inglés igual no significa nada. Igual, no dicen nada. Hasta que exactamente. Y la otra cosa importante en todo esto es que realmente las personas van a entender más y se van a comprometer con un tema tan importante como el de cambio climático cuando entiendan que eso impacta su vida, la vida cotidiana, la de sus seres queridos, definitivamente. Entonces, cuando eso se entiende, ajá. Perdón, es que ya de una u otra manera está impactando. Claro. Al país lo impacta, a Centroamérica le impacta. Claro, desde tu punto de vista. Sí. Es correcto. Hay una, perdón, hay un estudio que leí hace poco, que bueno, es del Banco Mundial, donde claramente se determina que mucha de la migración centroamericana, especialmente de los países del norte de Centroamérica, del Triángulo Norte como se les conoce, van hacia Estados Unidos, tiene que ver con crisis de desastres climáticos provocados por esas lluvias tan intensas cada año con estos huracanes, verdad, que ya alcanzan a grado 5 prácticamente y eso es afectación por cambio climático. Y así está pasando en el resto del mundo, acaba de pasar en Bangladesh también. Bueno. Entonces, ahí está. Perfecto. Bueno, estamos hablando en este caso de una especie, del sapo dorado, pero la especie humana está en peligro. En total peligro, claro. Porque estamos en estos momentos, por ejemplo, bueno, lo que yo llamo los planes climáticos para acercarlos más a la gente, que son estas NDCs, no alcanzan para realmente todavía, no alcanzan para cumplir el objetivo del Acuerdo de París, que es mantener la temperatura sobre los 2 grados, de aumento de la temperatura media global, y hacer esfuerzos para que realmente sea 1.5, y bueno, en este momento la temperatura ha aumentado un poco más de 1.1 y todo lo que se está viendo ya, ni siquiera estamos llegando a los esfuerzos, a lo que se plantea para, a ver, hagamos el esfuerzo grande, de verdad, para llegar a 1.5, y ya lo que estamos pasando, es decir, ya no va a ser después de los 2 grados, es como el límite para que, ok, todavía podemos intentar adaptar. Es el límite para hacer algo. Exactamente, pero ya no va a ser seguro, a partir de ahí ya no, y todavía no nos está alcanzando lo que los países están planteando hacer, y eso tomando en cuenta si lo pueden hacer, porque mucho depende del financiamiento, ese es otro gran tema. Y si lo quieren hacer. Y si lo quieren, exacto, y también obviamente hay muchísimos temas a nivel político, es obvio, por ejemplo, que un gobierno que está en contra después puede estar a favor, y eso pasa en pocos años cuando esto se necesita realmente de una política más sostenida en el tiempo. Sí, es que hasta dependemos de quién esté en el gobierno para que eso cambie o no, y ya lo hemos visto en gobiernos de nuestra... Exactamente, exactamente, así es. Y cuatro años pueden ser nefastos. Cuatro años pueden ser nefastos, exactamente, sobre todo tratándose de países que tienen un peso muy importante en las emisiones, que se termine en Estados Unidos, por ejemplo, Brasil, en el caso de América, ¿verdad? Sí. Entonces eso es muy importante tenerlo en cuenta, y como es tan complejo y toca todo realmente, porque el cambio climático en este caso sí tiene que ver con bosques y biodiversidad, pero tiene que ver con todo realmente. Sí. Entonces no es un tema ambiental, sino verdaderamente un tema de desarrollo, y así hay que visualizarlo, y porque los países ya no pueden hacerse de la vista gorda, o sea, no es porque a mí me gusten las ranitas y los pajaritos, no, no es solo eso, es que realmente están en juego muchísimas cosas, como lo que estabas diciendo, esto de los huracanes. Los huracanes han existido siempre, ¿verdad? No es nada nuevo, pero esta potencia con la que llegan, como se alimentan de calor, para ponerlo en términos simples, llegan con una fuerza altísima y ya no hay especie, ni siquiera la humana, que se pueda adaptar. Y sí, dijiste un tema muy importante, que es esto de las migraciones. Las grandes migraciones cada vez más en el futuro se van a deber a cambio climático. Estados enteros, estamos hablando de estados, ¿verdad? En el concierto de las naciones humanas. En el centro de Estados Unidos mismo, por ejemplo, las inundaciones que han tenido este año y el año pasado. En Australia, los incendios forestales. Los incendios forestales. Eso es cambio climático también. Claro, y obviamente sufren los más vulnerables, estamos hablando en especial de las poblaciones indígenas y las mujeres, que llevan la carga más grande, y eso hay que tomarlo en cuenta. Pero bueno, tampoco está exento nadie. Ahora que estamos hablando de incendios en las zonas más exclusivas de California, están amenazadas también por los incendios forestales. Entonces sí, es un tema, y como decía, que tiene que verse muy a nivel de alianzas. Es que no podemos hacer cada uno cada uno. O sea, bien eso de las acciones individuales, pero llegó la hora también, en donde cada sector tiene que ser lo humanamente posible para realmente, ¿verdad? Para sí, para sí, para sí. Sí. Porque, bueno, y otra cosa que te quería preguntar, ya que pasamos al tema de medio ambiente, y ahorita se nos acaba la hora y no te pregunté por la red de la TIC Clima, pero una pregunta que yo tengo con respecto a ese tope de incremento de la temperatura del planeta, que se dice que tenemos un margen de dos grados. Sin embargo, a ver, creo que todas y las personas que estamos en Costa Rica y en muchos otros países, estamos notando que en realidad no son dos grados los que está variando la temperatura, por ejemplo, en la época de verano o en la época de sol. Es muchísimo más. Ah, no, claro. Bueno, cuando se habla de los famosos dos grados, es la temperatura media global, ¿verdad? Es como, ¿verdad? El promedio. Digamos, desde la revolución industrial, todo lo que ha aumentado la temperatura debido al lanzamiento de índices. De todas las emisiones, sí. De todo el carbono, básicamente. Ajá, pero eso, digamos, ya lo que es a nivel local, ¿verdad? Sí, se refleja en alteraciones drásticas. Claro, o sea, hay países porque, claro, cuando se refieren a eso, hay un naciente que, no sé, los veranos en Costa Rica antes eran cuando yo era adolescente y estudiaba en la U, 25 grados máximo, y ahora son 30. Claro. Es como la playa. Ya estamos viendo cómo Guanacaste, o sea, Liberia está llegando casi 40, con aquellos niveles de humedad, además. Entonces, ahí es donde yo digo, es que esta medición de la temperatura en la que hablan, los que hablan de cambio climático, yo creo que me parece que está muy bajita. No, no, no. Es la temperatura media global. Y la temperatura media global ha aumentado, ¿verdad? Como mencionaba, un poco más de 1.1 grado. Pero a nivel local, las temperaturas ya locales, es decir, lo que es, cómo se comporta, ¿verdad? El tiempo, digamos, en cada lugar. Entonces, también ha habido variabilidad climática, que eso también hay que diferenciarlo. Pero sí se refleja en que, digamos, este aumento que ha habido, a nivel local, sí se refleja en eso, en que se sienten, sí, que las cosas han cambiado con respecto a décadas, ¿verdad? Que es lo que, cuando se habla del cambio climático, tienen que haber mediciones, ¿verdad? Considerando, obviamente, varias décadas para poder decir... Para poder ver las diferencias, por supuesto. Las diferencias, ¿verdad? Entonces, ver hasta dónde, incluso tiene su ciencia, ¿verdad? Hasta dónde realmente podemos hablar de cambio climático o variabilidad climática. Lo que es cierto es que sí, sí se están dando cambios, está habiendo cada vez más esa huella, ese impacto del cambio climático. Y lo que tenemos que hacer es adaptarnos, que es lo principal, ¿verdad? O sea, no dejar la responsabilidad. No es decir, ok, resignémonos y veamos a ver qué hacemos. No, no, es también, esa es otra cosa interesante, que es cómo cambiar el modelo del estilo de desarrollo. Entonces, cambiemos porque no es solo cambio climático, es porque también hemos hecho muchas cosas mal, hemos deforestado, es decir, hay procesos en el local, ¿verdad? Que es donde se ve... A ver, es por ejemplo estar en una ciudad que con un aumento en la temperatura, que no tenga áreas verdes. Obviamente, ese cemento de... El asfalto, el asfalto retiene mucho calor, muchísimo calor. Exacto, y eso hace peor el asunto. Entonces, no es solamente que, ok, se nos viene el calentamiento como una cosa externa, sino como a nivel local podemos cambiar todo eso. Podemos hacer las cosas distintas, las ciudades hacerlas más vivibles también. Verdad, que no tengamos solo que irnos a Monteverde a respirar aire puro, porque es lo que nos quedó, sino que realmente las mismas ciudades, por ejemplo, se transformen en eso y tengan esos pulmones verdes que... Claro, claro. Sí, porque cuando vos hablas de cambios que tengamos que hacer, ¿qué cambios podemos hacer a nivel individual que impacten colectivamente? Bueno, para mí, bueno, cada quien tiene su responsabilidad, lógicamente, en el uso racional de los recursos, pero... El agua, de la luz... Sí, obviamente, todo eso sumado, es decir, el poder del consumidor sumado es muy importante. Por eso es que las empresas, por ejemplo, hacen un cambio mucho más rápido cuando sienten que la reputación está en peligro, cuando hay mucha gente que demanda que hagan las cosas diferente, entonces hay cambios más rápidos. Pero también hay que meterse más en política, en política local, nacional, con los gobiernos locales, sobre todo, para buscar cómo construir y que no sea un asunto, ya hay que dejar eso de lado, que eso es culpa del gobierno o de responsabilidad del gobierno... O del alcalde, o la alcaldía, o la municipalidad. Lo que estoy haciendo yo y cómo puedo organizarme y cómo puedo desarrollar un movimiento y hacer algo diferente, innovador también, porque dentro de todo esto hay mucha creatividad, nada está inventado, más bien hay que inventar todo, ¿verdad?, las soluciones. Sí. Incluso, sí, exacto. Se habla que... Una lista de todo lo que se ha inventado, básicamente. Exactamente. Exactamente. Se habla que con esto del cambio climático, el periodismo también tiene que ser un periodismo más de soluciones, de decirle a la gente, porque el catastrofismo paraliza. Exacto. Paraliza y lo que hace es que la gente diga, bueno, o hago todo lo que quiero ya, porque todo esto se va a acabar, o no me importa, porque igualmente no se puede hacer nada. Claro, o ya no quiere escuchar de eso, sobre todo después de haber pasado un periodo, de tanto control, de tanta mala noticia, por decirlo así, de tanta desinformación, en fin, de todo lo que pasamos en los últimos dos años. Exacto. Entonces, bueno, entonces, eso me imagino que es lo que estás impulsando con tu red Latin Clima. Sí. Un periodismo de servicios, más de servicios. Claro, de servicios, de soluciones, de reflejar la realidad, pero de una forma también constructiva, porque si nos quedamos en el catastrofismo, realmente no vamos a lograr nada. Por eso son todas las películas que hay. Sí, exacto. La verdad. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, ¿quién podrá salvarnos, verdad? Superman, ¿quién es Superman? Superman somos todos y todas. Cada uno. Sí, sí, exacto. Y realmente, porque es que lo que pasa, y sobre todo en una región tan vulnerable como América Latina, que es la región más desigualde. Y como Centroamérica. Exacto. Y Centroamérica como parte de la región todavía. Hay procesos que ya son complicados. Hay una desigualdad muy grande. Hay necesidades fuertes que se agravan con el cambio climático, que se agravaron ya con la pandemia. Y lo que pasa con el cambio climático es que también, como la gente percibe, como que está y no está, porque de repente, a ver, pasa un evento extremo, entonces todo el mundo se asusta, pero de pronto todo vuelve a la normalidad. No es como algo que suceda de pronto y ya, sino que va sucediendo poco a poco. Y ese poco a poco, igual, como en una enfermedad, nos mata poco a poco si no estamos haciendo lo que tenemos que hacer. Ese sentido de urgencia, por eso es que ya se ha empezado a hablar no solo de cambio climático, sino de crisis climática. Ese sentido de urgencia es el que se necesita a todo nivel, a nivel político, a nivel ciudadano, a nivel de sectores. Todo eso es importante abordarlo de esa forma, claro. Claro. Bueno, entonces, repetimos, ¿dónde se puede comprar el libro? En el Centro Científico Tropical. Oficinas en San Pedro de Montes de Oca. Exacto. Oficinas en San Pedro de Montes de Oca, cerca de Liguerón, de la famosa bomba de Liguerón. Ok. Exacto. ¿De Liguerón que no? Bueno, que no, que no está. Sí, como son las direcciones en Costa Rica, que es de lo más simpático. Sí. Del antiguo todo, ¿verdad? Sí, sí, sí. Sí, está cerca del antiguo Liguerón, el famoso Liguerón. Pero igual se puede, por medio de escribirle al programa de comunicaciones, se puede llamar al Centro Científico Tropical. Ok. O mandar el correo a comunicaciones. Y ahí, sí, el correo ese que dimos. Correo que escribimos en el chat. Que escribimos en el chat. Exactamente. Y la otra forma es entonces yéndose a la página en la sección de donaciones y ahí escogiendo una donación específica para el libro digital, ¿verdad? Excelente. Obviamente, sí, el libro físico es muy bonito, es, ¿verdad? Con todas las ilustraciones que tienen y, bueno, como... Y no es posible... Y las amantes de los libros que nos gustan tener como el libro físico que es... Sí, para verlo, ¿no? Sobre todo... Es una experiencia diferente, sí. Claro, aunque ya los niños y las niñas de ahora están acostumbrados a leerlo en tablets y tabletas. Exactamente. Dispositivos, ¿verdad? En ese caso, no tiene formato de EPUF. EPUF. No, pero el formato es muy amigable. O sea, sí se lee perfectamente la pantalla, se pasa del inglés al español. O sea, realmente... Y por acá, si me permitís un momentito, por acá tengo un libro. Claro, claro. Mostralo, por favor, sí. Acá está, ese es el libro, el libro impreso. Y es un formato horizontal. Sí, es un formato horizontal porque también es más amigable. Entonces, acá está el... Lo pusiste... Ah, bueno, esa es la parte... No, no, estaba bien, perdón. Estaba bien como lo pusiste anteriormente. Esta es la parte en inglés. La parte en inglés que se abre, o sea, tiene su forma de abrirse y también la parte en español. En español. Ah, muy bien, sí. Exactamente, aquí. Muy lindo el formato. Para que se nota y entonces, sí, viene... Y sí, está cuadrado porque también eso fue un formato recomendable precisamente para este público. Para personas menores de edad. Claro, porque... Y bueno, tiene todas las fotografías, obviamente, acá, ¿verdad? Los ilustraciones. Sí, las ilustraciones, pero bueno, sí, por un tema de desenfoque. Excelente. Sí. Muy lindo. Y este, ¿habrá alguna oportunidad también de que se pueda distribuir en las librerías del país? Bueno, estamos en ese proceso, sí. Precisamente lo que interesaba primero que nada era lanzarlo, sobre todo en el marco, ya que calzó así, ¿verdad? Con... En los aniversarios. Exacto, el 60 aniversario del Centro Científico Tropical y también el 60 del Centro Científico y el 50 de la Reserva. Ok. Ok. Bueno, también una parte de la impresión, una parte de la impresión va a ir directamente al programa de educación ambiental, entonces, también para todo lo que se realiza en escuelas. Ok. Y la idea es, entonces, hacer este libro sostenible en la medida en que se pueda seguir reimprimiendo para que siga existiendo no solo el libro, sino que pueda seguir generando fondos para... Claro. Para la reserva y dar ese aporte realmente. Fue muy linda la actividad, por ejemplo, en Monteverde fue muy especial porque se veía que incluso hasta el alcalde de Monteverde, porque ahora son, ¿verdad? Son cantón. No, es cierto. Son cantón. Recientemente eso también calzó, que son cantón. Hasta el mismo alcalde de Monteverde fue estudiante del programa de educación ambiental. Es decir, pasó por ahí. Ah, qué interesante. Entonces, muchísima gente de todas las edades habían pasado por ese programa. Ajá. Y eso es algo muy importante para, por el impacto y el cariño que se veía que tenía en la comunidad de Monteverde. Claro. Pero lo que más me llamó la atención fue que a nivel nacional también la gente identifica al sapo dorado y le tiene como cariño, ¿verdad? Sí, sí, no es que, es eso, es como un mito. Exacto. Exacto. Un mito nacional. Sí, exacto, exacto. Podríamos entonces impulsarlo un poco más. Totalmente, y además porque era una especie bellísima, ¿verdad? De ese color que resaltaba entre la vegetación en grupos. Claro, y en aquello tan verde, sí. Sí, sí, sí. Sin duda, sin duda. Bueno, pues te deseamos muchos éxitos con el libro, que se difunda muchísimo, que lo compre muchísimo para seguir apoyando a ese proyecto de educación ambiental que es fundamental en este momento. Creo que debería ser obligatorio a nivel no solo nacional, sino regional y global, pero bueno, esto es un primer paso. Muchísimas gracias, Tais, por invitarme a conversar. Encantada, ha sido lindísimo. Bueno, muchas gracias a vos también por haber aceptado nuestra invitación y a las personas que nos acompañaron y que nos van a ver probablemente más adelante o a través de mi canal de YouTube a partir del fin de semana, que yo cuelgo esta entrevista para los que les cuesta encontrarlo a veces en nuestra multiplataforma. Pero les deseo, bueno, reitero mis congratulaciones y muchos éxitos para que el libro sea un éxito también. Y les espero a todas las personas mañana, perdón, mañana no, dentro de ocho días en este espacio de Contravía. Que tengan una muy bonita semana. Muy buena semana.